muy buenas bueno ya he llegado a mi casa ya ya está ya hemos acabado por hoy por hoy y bueno toca descansar un día y el martes tenemos otro evento esta vez será un evento de una boda china y eso lo vamos a iluminar pero hoy bueno ya por hoy hemos acabado hoy ha sido un montaje de simple con dos altavoces das el modelo de los altavoces que tenemos nosotros son das action de 15 pulgadas y las das altea 415 que son también de 15 pulgadas son activas que es la versión pequeña digámosle de las otras altas serían las 715 que son iguales pero son menos guatios y bueno hoy ha sido un evento muy simple es uno de 50 años en el restaurante no nos dejaban poner más altavoces porque yo he querido quisiera poner aunque sean las 4 porque así sonorizábamos bien porque eran 180 creo así más o menos de personas entonces claro para digámosles para mí que esté bien son avisado necesitaba cuatro altavoces pero bueno como es un restaurante hay más clientes tenemos que respetar eso para ver el agua el agua el agua el agua el agua el agua en no i didn't see it coming well i got your code and i got your message i want you to know that you are the love of my life the love of my life you never leave when the song is over you ride or die one hour later Chicos, estamos aquí en Tacos Leo, comí hermano, lo acabamos de montar, y vamos a comer un poco, hemos ido a lo barato. Comemos y volvemos, ¿está ahora? Ah, bueno, espera, mira, mira que hemos pedido, seis taquitos, a lo barato. Hey, 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 estamos ya en la fiesta, vamos un poco tarde porque las canciones las han preparado ellos, y ahora los vamos a ordear, los voy a ordear, pero vamos tarde. Se los doy a mi hermano, así graba lo que hemos hecho. Jordan. Toma, graba lo que es poquito. ¿Qué? Ya va. Let's go. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.